¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Queremos hacerse de viento a que el músico vaya y te disfrute. Estamos iniciando con la música y tal a vosotros que nos inicie con el ambiente en la pista. Ojalá no te hagan esa banda de los hombres con otros mundanos, que cuando empiezan a tocar la banda, no hay una máquina. Pero ya que se va a la banda, quieren otra, otra y otra. Queremos que vayan desde el primer tema, al último que todo se divienta, que el músico se va a hacer y no lo come. Oye, que de esta odio nacional. Estamos contentos, estamos contentos, estamos contentos de viento a que hayas acabado, de los cinco vecinos. Y déjenme decirles que hemos atado a todo el mundo, y aquí en Zacapuanto sabemos que aún a las mujeres hermosas. Es la capital donde más mujeres hermosas en todo quiera caminete. Entonces, a las mujeres hermosas, un saludo con un abrazo, de parte de Internacional Sejas y todo el mundo nuevo. Así que vamos a avanzar. Vamos a avanzar para que se divienta, para que no se... ¿Ahora, por favor? ¿Ahora, por favor? ¡Eso, gracias! ¡Ahora, por favor! Ahora, necesitamos seguir un tema ya para todos estos viejos. No lo voy a renovar, en general, en secas. Acuérdense donde dejan las viejas de la música que nunca va a pasar de moda. Al estilo del gobierno se llama... ¡Dabino! 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 ¡acions! Cargaba mis nolaños de discargadores, cargadores, kieraban los cuerpos inspiradores. Usaba el bigote del cuadro avutado, su margen lucha y un rasano. El sol es de venta, chamarra de cuero, traído a planta de santeros Sus pies capecitos usaban por ellos, a veces a la sanción Pero le gustaba poner el gato, los plantas no le importan La boquera de la reina de los dominicanos se iba a saltar Porque el arbrechero, el indio suriano, era hijo de abuela El arbrechero, el indio suriano, era hijo de abuela El arbrechero, el indio suriano, era hijo de abuela El arbrechero, el indio suriano, era hijo de abuela El arbrechero, el indio suriano, era hijo de abuela El arbrechero, el indio suriano, era hijo de abuela El arbrechero, el indio suriano, era hijo de abuela El indio suriano, era hijo de abuela El arbrechero, el indio suriano, era hijo de abuela El arbrechero, el indio suriano, era hijo de abuela La música que nos da conozco, por supuesto, con gusto Estamos viviendo con todo el cariño Para cada uno de los personas que nos acompañen Es... ¡Salud! Bueno, las señoras y señores con muchísimo cariño Y déjeme decirles que ya habrá 12 días sonando día a día Estamos contentos, hombre No se vale, vale ser que no vayan a su vieja, a su novia, a su mujer Que traigan ahí a la...